Buenas noches a la familia futbolera, a todas aquellas mujeres que han participado este año. En nombre de los delegados, creo que soy uno de los delegados más viejos en participar en torneos de mujeres. Lo puede decir la Kelly, la UNGA por ejemplo que me conoce, de hace años que siempre tuvimos equipo de mujeres, hemos participado en varios torneos años atrás y éramos uno de los que, como hoy por ejemplo, es Estrella Azul imbatible. En ese tiempo éramos nosotros, ahora se dio vuelta el caso y se va para Estrella Azul. Y ahí, dicho sea de paso, viene la tradición, viene el encuentro con mi señora a través del fútbol. Mamamos lo que es el fútbol todos los días, o sea, si no es fútbol en cancha grande, lo hacemos en cancha reducida. O sea, no tenemos tiempo para otra cosa que no sea fútbol. En nombre de todos los delegados, creo que van a estar de acuerdo conmigo, el agradecimiento infinito, en este caso a la municipalidad, a Cacho Cabá, por interesarse en todo esto. Y que no sea simplemente un recuerdo esto, sino que sea el puntapié inicial como para que esto sea una tradición en Reconquista. Que no se corten, que tengan cada vez más fuerza para organizar, cada vez mejor, ¿no es cierto? Y bueno, de mi parte, creo que muchísimas gracias por invitar equipos de Avellaneda, que no sean solo las de Reconquista, que el año que viene nos volvamos a encontrar todo lo que estamos acá y quizás algunos equipos más que yo sé que se van a agregar, este año no tuvieron el coraje como para hacerlo. Y bueno, felicitaciones a todos, a la campeona, a la subcampeona, a la que salieron tercera, a la que salieron cuarta, para todo el equipo en general, para todo el equipo en general y para cada uno de los delegados que reunión y tras reunión y partido tras partido estuvieron presentes y no se achicaron en ningún momento. Saludos para la Estrella Azul y les quiero recordar de mi parte que fuimos el equipo que no nos pudieron ganar. Muchísimas gracias, gracias a la municipalidad, gracias a los colaboradores, Mauro, a vos lo mismo, así que espero el año que viene volver a encontrarnos todos. Muchísimas gracias. Gracias.